John Wycliffe, el lucero de la mañana. Bienvenidos a Lutterworth, el lugar de trabajo de John Wycliffe y donde realizó su obra más trascendental. John Wycliffe es conocido como el lucero de la Reforma. Lucero es un término utilizado para describir un planeta o una estrella que aparece brillando con poder en el cielo justo antes del amanecer. John Wycliffe vivió unos 150 años antes que Martin Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y los posteriores reformadores ingleses. Pero su trabajo fue fundamental ya que ayudó a prepararles el camino. Fue un reformador antes de que esta palabra se hiciera popular. Se levantó en solitario como la voz del cambio de su generación, llamando a la gente que regresara a la Biblia. Educado en la Universidad de Oxford, era un erudito y un orador inigualable. Cuando aún era un estudiante, cae en el desagrado de Roma por primera vez al denunciar el estilo de vida ocioso de los frailes. Fue un campeón de la libertad civil y religiosa. John Wycliffe fue el primero de su época en que acuñó el término Anticristo para referirse a Roma. El arzobispo de Canterbury recibió de Roma una bula papal que le ordenaba investigar los escritos de John Wycliffe, pero debido a su posición en la Universidad de Oxford y a la alta estima en que le tenía la gente, no se hizo nada contra él. Puede que uno de los eventos clave que jugó a favor de John Wycliffe fue el cisma papal de 1378, porque había dos papas que reclamaban ser el verdadero. Así que, en medio de esta confusión, John Wycliffe es dejado relativamente en paz y puede continuar el trabajo al que había sido llamado. John Wycliffe fue un ferviente impulsor del Ministerio de la Predicación. Formaba misioneros, los llamados Lolardos, y los enviaba por todo el país a predicar el Evangelio. Pero su mayor logro fue la traducción de la Biblia. Puede que no alcancemos a comprender la importancia de esto. Pero en aquel entonces, leer la Biblia en el idioma de la gente, en lugar de en latín, era considerado herejía. Estaba prohibido y era considerado peligroso. Un líder religioso de aquel tiempo dijo lo siguiente acerca de esta traducción. Y así, la perla del Evangelio es echada a los cerdos y pisoteada bajo los pies, y lo que solía ser tan estimado por el clero y los laicos, se ha convertido en una burla. Y esta gema preciosa del clero ha llegado a ser ostentada por los laicos. Pero Wycliffe responde con decisión. Cristo y sus apóstoles enseñaron a la gente en el idioma que mejor conocían. Es cierto que la verdad de la fe cristiana se hace más evidente cuanto más se conoce. Por lo tanto, la doctrina no debe estar solo en latín, sino en el idioma común. John Wycliffe terminó la primera traducción de la Biblia en inglés, a partir de la Vulgata latina. No es una traducción libre de fallos, pero esta Biblia esparcía luz donde antes había solo oscuridad. Al ser leída, la Biblia iluminaba a través de la oscuridad espiritual que cubría Inglaterra y Europa en aquel tiempo. Los rayos de luz empezaban ahora a brillar. La revolución de la Reforma Protestante se acercaba de forma imparable. Hoy en día tenemos fácil acceso a la Biblia. Te animo a que decidas leer la Palabra de Dios cada día. Pasa tiempo con su Palabra, porque tal como dice el salmista, la enseñanza de tu Palabra nos ilumina. La Biblia esparce la vida de Dios cada día.